Hola amigos, ¿cómo les va? Hoy les hablaré sobre qué tan bueno es realmente comer champiñones para tu salud. Quédate con nosotros y verás esta interesante explicación. En realidad, los champiñones, las setas y demás hongos no son plantas. Los incluimos en el reino vegetal para simplificar, pero pertenecen a un reino biológico diferente al de las plantas y los animales. Esa es la razón principal por la que su perfil nutricional difiere del de las frutas y verduras, un perfil que ofrece beneficios específicos para la salud y se complementa con las verduras en el equilibrio de una dieta saludable. Son numerosos los estudios científicos que respaldan la idea de que comer con frecuencia champiñones y setas es una decisión inteligente desde el punto de vista de la salud. Entre los beneficios que aportan, destacan la reducción de lípidos y glucosa en la sangre, la protección del sistema inmunitario y el control del peso. Además, los champiñones contienen un buen número de nutrientes esenciales y destacadas propiedades antioxidantes. Fortalecen el sistema inmune y son anticancerígenos. Los champiñones mejoran la función inmune, tienen un alto contenido de selenio, lo que estimula la formación de las células T, las cuales combaten las células cancerígenas e impiden la creación de tumores. Es muy bueno para evitar que el ADN sufra alteraciones. Se sabe también que aumentan la actividad de las células NK, hecho que podría prevenir algunos tipos de cáncer. Se piensa que la inactividad de las células NK se asocia al cáncer, a la susceptibilidad a resfriados y otras infecciones. Por otro lado, la Asociación de Cultivadores del Champiñón estadounidense asegura que el consumo regular de champiñones y nivel desarrollo de tumores de próstata o de mama son ricos en antioxidantes. Un estudio publicado en la revista Journal of Nutrition demuestra el poder antioxidante de los champiñones. Da Young-woo, del Laboratorio de Inmunología Nutricional de la Universidad de Tuff, Massachusetts, realizó una investigación sobre los efectos de la dieta de los champiñones en ratas. Uno de los mayores beneficios de los champiñones para la salud, de acuerdo al estudio, radica en la ergotioneína, un aminoácido vegetal que abastece de energía ATP a las mitocondrias celulares, aumentando la eficacia con el que el oxígeno interviene en el metabolismo. El resultado es una mayor producción de CO2 y menor fabricación de ácido láctico. La ergotioneína también actúa en el organismo como poderoso antioxidante, cuyos efectos son muy beneficiosos para el hígado. El cristalino de los ojos y los glóbulos rojos protege la hemoglobina de la oxidación. Son ricos en fibra, potasio y sodio, lo que hace que la presión arterial se mantenga en niveles adecuados y previene enfermedades cardiovasculares. Ayudan a bajar de peso. Los champiñones contienen dos tipos de fibra, los beta-glucanos y los quinina y la quitina, que aumentan la sensación de saciedad y ayudan a controlar el hambre. Si de adelgazar se trata, son una excelente opción en la dieta. Ahora dime qué piensas de comer champiñones. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Si esta información te fue útil, compártela con tus amigos y familiares. Suscríbete a mi canal y recibirás más contenidos como este. Yo soy Gustavo y te espero en mi siguiente video.